Estado de los Estados Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados ¿Cómo está usted? Muy buenos días, ya estamos de nueva cuenta en su programa Estado de los Estados Jorge González Durán sigue de fiesta, de vacaciones pero le manda un saludo muy afectuoso a todos ustedes y pues al estilo Peña Nieto les solicita un perdón, dice que por todo lo que hemos dicho aquí, Julio Sí, eso dice y está muy pendiente de lo que ocurre aquí en esa parte de México se fue, pero está pendiente, incluso de madrugada llegan los mensajes preguntando que qué está pasando por aquí. Sí, ¿verdad? Sí. Sobre todo a ti te pregunta qué dijiste, qué pasó en el programa. No, le pregunta que cómo Algo le debes haber dicho a donde mandó pedir perdón. Cómo me trató Lilia en mi ausencia, pregunta. Eso dijo, ¿y tú qué le dijiste? Ah, le dije que como siempre muy bien. Ya si le dijo como siempre, ya sabe que no es muy bien ¿Sí o no, George? ¿Cómo eres? ¿Tú crees que tu tocayo pensó que si es como siempre? No, mi tocayo tiene una relación muy estrecha contigo y ya es un tema que no podemos hablar, ¿verdad? ¿No? ¿Sí? ¿Verdad que sí? Sí lo podemos hablar, ¿no? Sí. Es como cuando a Hugo le dicen, es que venga porque lo vamos a tratar como en su casa, dice no voy. Así es. ¿Cierto o no? Así es. Sobre todo por la percepción que puedan tener de mí. No puede ser mal a Hugo. No. Tienes cara de buena persona. No es lo que me hacen, es la percepción que hay de mí. Ya ves que es lo que cuenta en este momento. No cuenta lo que hagas, sino la percepción que tiene la gente de lo que hace. Y luego con ese color serio que lo acompaña, no podemos decir nada malo de ti porque entonces van a decir, mira esa hija de Trump. Es una defensa ahorita en este momento. Cualquier agresión hacia mí puede ser este catalogada como racista. ¿Verdad que sí? Qué fuerte. Entonces este. Te digo, yo prefiero que me sigan diciendo, pues ¿cómo me digan? Así es. Pero no hija de Trump. No. Eso sí, eso sí duele. ¿Sí o no, Juan Bosco? Sí, claro, imagínate nada más. Mira, este como está tan blanco. Es el que menos puede decir algo. No, él sí se puede ir de asesor. Ay, nos va a ir mal. Claro. ¿No? ¿Tú cómo ves a Hugo? Muy bien, siempre bien. Guapo, ¿verdad? No, bueno. No sería yo el que tendría que decir. ¿Por qué les da pena a los hombres decir si el otro está guapo, está feo, tan algón, tan panzón? ¿Por qué les da pena? Uno sí reconoce, o esa muchacha que guapa está. O los hombres también, pero no es precisamente guapo la frase que, el calificativo que utilizamos los hombres, me parece que. Es buen tipo. Reconocemos que es buen tipo, es bien parecido, es una buena persona, es un tipo con mucha clase, pero el guapo más bien se los dejamos a las mujeres para que nos califiquen, ¿no? Así es. Creo yo que sí. Es buena onda. Es buena onda, claro. Es buen vato. Ah, no, eso ya escaló. Ah, bueno, sí, pero también se dice. Ya es así como, como de barriada. De barriada, sí. ¿No? Es bueñero. Sí, también. También es de barriada. ¿Cuál otra cosa es de barriada? Es un tipazo. No, eso no es de barriada, sí. Eso no es de barriada, eso es como de cantina. Ajá. Pues compa, también. También de barriada. Cuate, es cuate. Ah, es de cantina. Bien. Uno así de alta sociedad. De alta sociedad. Es un buen vato. Es muy buena persona. Es muy bro. Es bro. Es bro. Es bro. Ándale, eso es. Es bronce. Es bronce. Es bronce. Es bronce. Porque también es calificate. No, es bronce. ¿Y si te dicen es oro? Pues mejor. ¿Sí? Bueno, pues, vamos a tocar otra vez un tema que tiene que ver con el bolsillo, con cuidar el dinerito, con defendernos de los bancos, y creo que ninguna dependencia mejor que la Conducef para eso, ¿no? Claro, cuando da resultados, mi querido Juan, porque otras veces no los da. Así es. La Conducef, en la Conducef ponemos todo el empeño y todas las herramientas que están a nuestro alcance para poder atender las quejas de los usuarios que van a, pues, pelear a algunas de las cosas que no les ha salido bien con los bancos. Pero muchas veces, muchas veces tenemos un gran rescate nosotros de recursos, de las quejas que ponen en nuestras manos. Tenemos arriba del 65% de recuperación de las quejas que van a aportarnos. Y la otra parte, cuando no tiene razón el usuario, nosotros intentamos hacerle entender que, por ejemplo, en los seguros, firmó un seguro que no era exactamente lo que él estaba pensando. Y ahí el problema está en que no leemos adecuadamente a la hora que contratamos los instrumentos. Las letras chiquitas. No, o letras grandotas. A veces no entienden exactamente, creen que un seguro tiene mucho que ver con que la gente que les vende el seguro a veces les dice que el instrumento que están comprando les sirve para volar y a la hora que se tiran se dan cuenta que no pueden volar con él. La verdad es esa, ¿no? Creo yo que ahí tendríamos que llamar a la ética de los vendedores de seguros, propiamente en el tema de los seguros, para que intenten vender exactamente lo que se refiere, para dejar protegido a la persona que le están haciendo la venta, ¿no? Y compren el seguro. Hay una situación que se presentó con la, pues no sé cómo llamarle, falsificación de tarjetas, todo esto, de lo cual ustedes hicieron hincapié hace unas semanas. ¿Qué hubo? ¿Qué hay de todo eso? ¿Robo de identidad y tal y tal? ¿Te acuerdas? Sí, cómo no. Cronación de tarjetas y todo eso. Sí, estamos ante un escenario el día de hoy que tiene que ver con el avance tecnológico que tiene el mundo y los esquemas de internet por los cuales estamos ahora avanzando. Yo tengo unos datos que dio el presidente de la Conducef, Mario Constanzo, hace unos días, en los cuales dice que de 2009 a 2014 se sextuplicó la participación de la gente en la internet. O sea, es mucha más la gente por seis veces que lo que había en 2009 y de esa manera exponencial estamos introduciéndonos. Todos los niños ahora ya sin meterse en la internet se van preparando desde muy pequeños. Lo primero que les compra uno en lugar de juguetes ahora ya es una tablet para que puedan jugar y poderse adiestrar, porque además mundialmente no solamente se están midiendo los analfabetas que no saben leer, sino también son los analfabetas que no saben ingresar a los sistemas de computación. De esa manera está avanzando el mundo y por lo tanto el comercio a través de los medios electrónicos se ha vuelto una cosa de hoy en día. Ya no tiene uno que salir de la casa para poder comprar un boleto de avión, para hacer una reservación de hotel, para poder hacer una reservación de la renta de un auto. No, ni el mercado. Ni el cine. El cine. Vamos, y cada vez vamos a ir cubriendo más cosas, ¿no? Es una voluntad mundial de quitar totalmente todo lo que es la moneda, los billetes, y vamos hacia una política que ya fue decidida hace más de 10 años y que vamos a tocar en esta década y ya no vamos a tener. Quiero bancarizar todo, ¿no? Así es. Todos esos avances y todo este comercio que se genera ahora de manera electrónica nos genera también delincuentes electrónicos. tenemos riesgos enormes que tienen que ver porque empezamos nosotros a acostumbrarnos a este tipo de comercio, pero no nos acostumbramos a que este tipo de comercio se genera a través de una tarjeta de crédito, una tarjeta de débito y un sistema de identificación que tiene que ver también con que te hayas acreditado anteriormente con la institución financiera. Y como no somos cuidadosos, como descuidamos estos documentos o esta información, hay gente muy hábil para sacarnos la información. Constantemente a todos nos están llegando a nuestros correos solicitudes de nuestros bancos o de bancos que no son nuestros, en los cuales no tenemos participación, diciéndonos que nuestra tarjeta de crédito necesita porque si no va a estar bloqueada y mucha gente cae, mucha gente cae en todo esto. Hay muchos correos a poco y a poco. ¿Eso viene de un listing que vende los bancos a otros bancos? No, no, no. No, porque vienen incluso algunas cuestiones de la Comisión Federal de Electricidad, que tienes adeudos, que pongas ahí tus datos, que tal y tal, para que lo confirmen. Tú sabes muy bien que si tienes un problema con la comisión va y te corta la luz. No hace ninguna otra cosa que no sé cortarte la luz. Pero igual te dicen con las tarjetas, con bancos que no son tuyos, que dicen ha quedado cancelado su crédito. ¿Cuál crédito si yo ni trabajo contigo? Actualice sus datos. Ya sabes que es una trampa. Claro, nosotros ya sabemos que es una trampa. Somos gente que lo usa cotidianamente, pero hay mucha gente que no. Hay mucha gente que de repente le llega un mensaje y dice van a cancelarme la tarjeta, le habla en ese momento por teléfono a la persona o le regresa el correo y ya lo engancharon. Porque en ese momento le dicen, a ver, por favor deme sus datos y le empiezan a preguntar de tal manera que le van sustrayendo la información. Y no solo eso, a ver, en este momento vamos a actualizarle su tarjeta y en ese preciso instante, con los datos que le están dando, están haciendo adquisiciones. En otro lado, con los datos que la persona le dio. O sea, nosotros mismos nos descuidamos, dejamos que nos sorprendan y esto nos lleva, evidentemente, a que en el momento en que nos llegue el cargo dice, oiga, yo no. ¿Yo a qué hora hice el cargo? Yo esto no lo he comprado nunca. Y a la hora de llegar a la revisión resulta ser que nosotros cedimos sin darnos cuenta los datos. Entonces, ante esas cosas, bueno, pues también las instituciones financieras dicen, bueno, nosotros intentamos protegerlos a través de alertarlos y de ponerlos seguros donde hay que ponerlos, hay que poner los candados donde hay que ponerlos, pero si no nos ponemos abusados y nos dejamos vulnerar, pues tampoco no hay cuide con eso. Pero fuera de lo que es esos fraudes cibernéticos en los que muchas veces o la mayor parte de las veces es responsable el usuario de los servicios bancarios, hay otros fraudes que vienen y otras maniobras y otras prácticas poco leales de parte de los bancos que afectan a los usuarios. No sé cómo anden las quejas, cómo ande la capacidad que tiene la Conducef para atender todo este tipo de cosas. Hablo, por ejemplo, de los seguros. Hay una práctica que yo la he sufrido y a veces la aguantas, porque en el caso de los créditos, tú solicitas un crédito pyme. ¿Por qué? Pues porque anda surgido de lana, te dicen sí, te lo autorizo y de repente, pum, te clavan un seguro a fuerza. Y no puedes hacer nada. Bueno, sí puedes hacer algo. Puedes ir a la Conducef y nosotros precisamente, esa es parte de nuestra tarea. Ese tipo de seguros atados a las ventas, no están permitidos. Pero los hacen. Digo, pero hay que saber denunciar, pues. El problema es que de repente uno, nuestra emergencia, nuestra urgencia, les damos a conocer que traemos urgencia y que hagan lo que nos digan. Así es. Vamos a pedirles el crédito. Así es. De todas maneras, y ni modo. Pero es una práctica, al final de cuentas, que se debe combatir directamente. No sé, o sea, no solo con la devolución del recurso al defraudado, sino, pues este es un monstruo que tiene un montón y cuántos denuncian y cuántos no denuncian. No, es que ya está debidamente legislado en esta ley de competitividad que no pueden los bancos de ninguna manera ensartarte un seguro que tú no quieras. No lo pueden condicionar. Y cuando tú vas y adquieres un seguro, estás en toda la libertad de escoger cuál es la aseguradora que tú quieres, no la que te quieren imponer. Sí, pero la práctica existe. Se extendió hasta el registro de propiedades. El banco te decía, tienes que ir con tal notario. Con tal notario. Y ahora ya no. Se supone que ya no, lo siguen haciendo. Esa es la cuestión, que lo siguen haciendo. El problema es que lo siguen haciendo, ¿no? Es igual con Telmex también, que te pone automáticamente algunas cosas en tus planes cuando contratas un plan y que no querías nada de seguro, de grúa por coche, si no tienes coche. Yo no contraté ningún crédito. Pero tú tienes que agarrar seguro de moto. Perdón. Yo no he contratado, he contratado a varios hombres y no he contratado un solo crédito en el que no mensarte en un seguro. Entonces, estás más asegurado que nada. No, sí. De repente, oye, pues ya tengo. Oye, no se lo digas a tu esposa. No, porque yo no la pongo a ella, así que no hay problema. Para evitar problemas. Para asegurar. Es con quien estoy más inerme. Con mis hijos. Híjole. Ese sí fue banderillazo directo. No, imagínate. Ella te da de comer, ella te prepara todo. No, pues entonces. Sí, pero creo que un seguro de vida invalida a otro, ¿verdad? Nomás puedes tener uno, ¿no? Sí, no puedes, porque evidentemente no puedes cobrar todos los seguros. Lo que sí tienes que hacer es reclamar y decir, yo ya tengo un seguro de vida, ya no debo tener otro seguro de vida. Porque ya no lo puedes cobrar. No puedes cobrar. No puedes cobrar. No, no. Nada más el seguro de vida. O sea, pues puede ser que determinen que es más alto como puede ser que determinen que es más barato. Pero nada más es uno. Por eso hay que elegir cuál es el tema. Yo creo que tenemos, como nos podemos dar cuenta, si nos vamos metiendo más, más nos vamos encontrando con que estas cosas son más cotidianas de lo que nosotros mismos. Otra práctica, la tengo con mis trabajadores en la nómina, por ejemplo. Te dan las cuentas de nómina gratis, te dan las tarjetas, no te afectan a ti directamente como el patrón. Pero sí a todos mis trabajadores, oye, ya no me depositen la tarjeta porque me están quitando comisiones de esto, me están quitando comisiones de esto, otro. Como son robos chiquitos y como es gente que a veces no tiene la capacidad. Por ejemplo, aquí en el estado, la CONDUCEF no está en Chequacú, no está en Chetumal. Sí, tenemos representación en Chetumal y precisamente parte, aprovechando este ajuste gubernamental, estamos buscando la manera de tener representación en todos los municipios del estado. No solamente creemos que CONDUCEF, también los bancos deben estar presentes en todos lados porque me parece infame de repente que alguien que traiga un cheque de 500 pesos, porque vive una comunidad muy lejana, para poder ir a cobrar el cheque se tenga que gastar 200, ¿no? Así es. De por sí tienen poquito dinero, o 50, o 30 pesos, bueno, ¿por qué tienen que perder dinero? Precisamente hay que buscar la manera de acercar los servicios financieros, sobre todo ahora que estamos entrando en este mundo en el cual la bancarización está siendo ya de manera más amplia, ¿no? Y de los abusos también que ha tenido la modernización, acaba también de tener problemas, porque son los problemas personales los que los tengo que hacer públicos, ¿no? Porque, por ejemplo, con la, fíjate, fíjate lo que ocurrió. Para comprar. Con lo que es la. ¿Qué estaban de oferta los seguros? La factorización. No, es que te obligan a comprar, oye, sí, dame el préstamo, oye, pero mire que hay que firmar. Bueno, pues tú agarra lo que te den y luego vas a la CONDUCEF y le dices. Y le dices que me mandaron. Ahora voy a hacer, así es. Ya, no, ahora lo voy a hacer. Este. No, ahora ya no te van a ver. Fíjate que el problema es con la facturación electrónica, es un ejemplo. Hay sistemas en los que obviamente puedes facturar gratuito, de manera gratuita. No, no tiene que ver con la CONDUCEF, pero tiene que ver con los problemas que padecen. Financieros. Así es. Te sale gratuito, pero solo puedes poner en el concepto, no sé, 250 caracteres, Y de repente tu factura necesitas incrementar los conceptos. Un concepto puedes meter si es gratuito. Y te dicen, bueno, hay quien te vende la facturación electrónica y te cuesta 1.200 por 5 conceptos. O sea, de acuerdo a los conceptos de tu factura. Y si vas a meterle 10 conceptos, ya te cuesta 3.600 el servicio anual. Yo me pongo, bueno, yo cuando imprimí mis facturas, a mí me salían en 200 pesos el paquete de facturas. No imprimí las facturas. Y le podía meter todos los conceptos. Entonces, si yo me gasto en el año 50 facturas, que son menos que... Pero tengo que pagar 3.600 por una sola factura en la que yo tenga que meter 5 o 6 conceptos. Ya tengo que pagar 3.600 cuando antes me costaba... Mis costos de facturación eran de 200 pesos. O sea, esa es la modernidad que queremos para... No, pero te va a costar más, de todas formas. Utilizar esos medios que tenemos ahora, esas herramientas... Es más caro. Es más caro. Por eso, se trata de que se trata de alivianar a las empresas, no de meterles más cargas y más gastos. Es en el caso del SAT, por ejemplo, de las facturas electrónicas. Es un problema, como todos los demás, que ocurren con el uso de las tarjetas y todo. ¿Por qué el usuario, el ciudadano, tiene que defenderse de estos monstruos que están viendo cómo te roban? Ya cuando te das cuenta, pues no nomás a ti. O sea, ya sustrajeron millones de pesos de todos los usuarios que tienen. Y cuando alguien pone una queja, ah, sí, le devolvemos sus 50 pesos, ¿no? Pero son 50 pesos multiplicados por cuántos. Por supuesto. Hay mucha gente que no se queja. Ahora, hay una duda. Estos servicios de la Conducef, ahora que se han extendido los servicios bancarios, que tú puedes pagar en el Oxxo, que puedes pagar en Copel, que puedes pagar en muchos otros lugares que no tienen nada que ver, no dice banco por ningún lugar, pero que los servicios que prestan, salvo darte dinero en efectivo o generarte un crédito, pero todos los demás los haces ahí, ¿también tiene uno queja? No, eso va directamente con el banco. Con quien se puede uno quejar es con el banco, y el banco, nosotros con el banco sí, pero nosotros no tenemos relación. Pero el cliente no puede llegar a quejarse. De Oxxo, no. ¿No? El banco en el cual hizo el depósito, y que no le llegó, y que este banco tiene... No, es que tú puedes ir al Oxxo, y el Oxxo tiene servicios bancarios. En el Oxxo pagas... De recaudación. Por eso en el Oxxo pagas luz, agua, lo que sea, y puedes pagar con tu tarjeta, porque tienen el servicio de la tarjeta. Si ahí ellos te cometen un fraude, el fraude lo está cometiendo el Oxxo, no el banco. Sí, nosotros no tenemos actividad relacionada con las áreas comerciales, solo con las áreas financieras. Oxxo no está registrado como área financiera. Yo voy a... Y Copel, que también tiene banco, ¿no? Copel sí. Tiene banco, Electra también. Copel sí, Electra, por supuesto, y esos sí, cualquiera de ellos. Walmart tiene banco. Nosotros podemos defender al usuario de cualquier anomalía. En el caso de Banamex, por ejemplo, que junto con Oxxo tienen un servicio bancario que emite una tarjeta que se llama Saldazo, creo. Me cuentan quienes la usan, si no pueden tener durante más de un mes saldo justamente en esa tarjeta, porque se los retienen. Y después es toda un vía crucis para tratar de recuperar ese dinero. Es como las tarjetas telefónicas, que si no las usabas... ¿Son prepagos? Exactamente. ¿Son prepagos? No, es un depósito. Es una tarjeta de débito, es una tarjeta de prepago, es una tarjeta que... Es una tarjeta que no se usa. Es una tarjeta que... Tú la sacas la tarjeta y tú ya te pueden depositar nóminas, te pueden depositar dinero, y el problema es que si no retiras, te mandan, por ejemplo, dos mil pesos, hasta cinco mil pesos te pueden mandar. Y, por ejemplo, tú lo dejas ahí, confías en que tienes en esa tarjeta cinco mil pesos, no los usas, ahí los tienes, y de repente vas después de un mes y no lo puedes sacar porque ya pasó más de un mes. Exactamente. Eso es lo que estás estudiando. Así es, así es. Entonces, habría que revisar el tema para saber si eso se va a una cuenta concentradora que tenga la idea de proteger el dinero o realmente está yendo porque lo están retirando. No, incluso hay gente que... Eso que me dice, me parece un poco hasta, vamos, raya en situaciones... Un lo fraudulento. Sí, pero es que hay gente que ha perdido el dinero, da por perdido el dinero porque va a Banamex y es, le ponen mil trabas para tratar el dinero. Necesariamente tiene que ser una cuenta concentradora que, vamos, la regla de operación para esto seguramente está diseñado para que deposites dinero. Es para gente que no tiene manera de mandar dinero a través de alguna cuenta y, bueno, abre esto. Digo, se me está ocurriendo porque yo no conozco el mecanismo. Uno deposita para que otra gente lo pueda recoger o para que en esa cuenta le puedan depositar, ¿no? Sí, para que lo recobas. Así es como lo estoy entendiendo. Ahora, hay que ver las reglas de operación de este instrumento, ¿no? Porque además lo sacas fácil. Con tu credencial director vas al OXO y dices, dame una tarjeta y te dan la tarjeta. Entonces ya le das tú el número a quien te va a mandar el dinero y te manda el dinero y ese cuate retira el dinero. El problema está cuando no lo retira. Bueno, pasa un mes y no lo retira, sí. Habrá que ver las reglas de operación. Yo no las conozco, pero las voy a revisar para... ¿Nos vamos al corte mientras las revisa? Muy bien. Claro. Estado de los Estados. Quintana Roo vive. Y en esta esquina... Entusiasmo, entrega, responsabilidad, apoyo al deporte y un gran compromiso informativo. Porque los logros van de la mano con el servir a la gente. Que... ¡Suscríbete al canal! Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. ¡Suscríbete al canal! Mare Publicidad. Lleva tu mensaje a donde está la audiencia. Tenemos la mejor opción para publicitar marcas, productos y servicios. Contamos con 200 pantallas de alta definición en unidades de transporte urbano, instaladas estratégicamente para que todos los pasajeros puedan ver nuestra programación. Recorremos las principales rutas del centro y zona hotelera de Cancún y Playa del Carmen, ofreciendo un formato dinámico que se actualiza cada 24 horas y garantiza más de 80 mil impactos diarios. Forma parte de la innovación en publicidad. Anúnciate con nosotros. Mare Publicidad. Comunicación de alto impacto en el momento y lugar correcto. Datos, hechos, nombres y apellidos son cosas de la noticia. Nuestro periodismo no es nada personal. Estos días, el semanario de Quintana Roo. Al servicio de su punto de vista. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados. Pues no deja de ser interesante y muy interesante este tema porque tenemos que estar a la defensiva de manera casi permanente. Yo no sé cuántas quejas puedan llegar a sumar ustedes, pero yo me imagino que es un montón. Por ejemplo, cuando en Chetumal se dio aquella fraude sacando los montos de las tarjetas de los trabajadores. ¿A dónde van? ¿Te acuerdas? O sea, de los burócratas. Se quejaron de que a la hora de ir a sacar su dinero producto de su nómina, no tenían dinero. Y esto pasó con Banamex, con un solo banco, y les tumbaron a 50, 60 personas su salario. Pero se lo regresaron. Después de tres o cuatro o cinco meses de estar peleándolo, pero mientras... Y esto es ganancia para los bancos, Lilia. El tiempo que tu dinero no lo tienes tú en persona propia, pues el banco hace trabajar este dinero. Siempre hay que tener mucho cuidado. Si uno va a liquidar su cuenta de manera física hoy en cualquier país, no te van a dar tu dinero. Te lo van a dar en partes. Es una de las prerrogativas y de las políticas bancarias actuales de no pagarte lo que pides, sino de esperar y de ganar tiempo. Porque el dinero en efectivo no lo tiene uno. Ah, bueno, cuando sea una cantidad bárbara. Claro, vamos a decir, pero aún imagínate que poco a poco muchos de nosotros vayamos el mismo día a pedir pequeñas cantidades. No lo tienen, lo van a retener. El dinero es totalmente falso, efectivo, vamos a decir, y ese trabaja en bolsas. Porque los bancos tienen que invertir en seguros hoy, que es una de las fraudes más enormes que hay en el mundo, en los seguros, en agencias, vamos a decir, petroquímicas... No, no, espérame tantito. Yo creo que se han generado una serie de leyes, entre ellas la de lavado de dinero, que no solamente no te permite sacar volúmenes altos de dinero en efectivo, porque tienes que explicar para qué los quieres, pero no solamente sacarlos, también depositarlos. También, también. Si tú depositas una cantidad mayor a 140 mil pesos, por ejemplo, en efectivo, te van a preguntar producto de qué es. Si tú dices, acabo de vender mi coche, pues muéstrame a quién se lo vendió y la factura de la venta. En fin, no es posible que un banco te niegue entregarte más de 140 mil pesos. Si vas y pides 300 mil, sí, porque te van a decir, bueno, ¿qué va usted a pagar en efectivo que necesita tal cantidad? Por otra razón, puedes estar liquidando un secuestro. Entonces, hay un acto delictivo atrás del cual aparentemente el banco te está perjudicando, pero no te está perjudicando. Te está protegiendo. Te está protegiendo. Yo creo que hay muchas otras cosas y la tenías de los bancos, pero no es esta, porque ya hay otras reglamentaciones que los obligan, como lo obligan a uno. Si me pide 150 mil pesos, Julio, tengo la obligación de decirle a Hacienda que le voy a prestar 150 mil pesos en efectivo. Si es con documento, creo que puede ser una cantidad mayor hasta 200 y pico, pero estás obligado a reportarlo. Entonces, bueno, es cuando comentamos que nos hicieron un país de chismosos. A todo el mundo le tengo que andar contando que le presté a mi compadre, ¿no? ¿Qué es eso? Es una gran problemática que toca el mundo en materia de dinero. Si es propio tuyo o si siempre tienes que justificar de lo que haces con lo tuyo, con tus ahorros, con muchísimas cosas. Y no es tanto, el mundo dicen que es para protegerte, pero en realidad te protegen verdaderamente. O sea, hay que pensar en muchas, hay muchos casos distintos y diferentes. Bueno, te voy a poner un ejemplo. A ver, dime, Juan, si estoy en lo correcto. Una familia muy conocida, los Aguirre, se vieron envueltos en un problema gigantesco con el arzobispo Onésimo Cepeda, porque resulta que el arzobispo se quedó con pinturas y con muchas cosas de la señora una vez que murió. Y él dice que le prestó dinero a la señora y que le firmó unos pagarés y que la señora, al no poderle pagar, pues le había entregado todas estas obras de arte, etcétera, etcétera. Bueno, la familia, al momento de llevar el juicio, obviamente inconforme, ¿para qué quería una señora de ochenta y pico de años? La suma que está señalando el obispo que le prestó. Y además, ¿cómo se la dio? No, el obispo presenta pagarés y dice, en efectivo, ¡ah, caray! En efectivo, pues era casi como agarrar a Shenley Yegón. Entonces, nada más que con billetes de a mil. Entonces, pues, ¿cómo le hizo? Porque depósitos en el banco la señora no tenía. Entonces, si te das cuenta, este manejo de efectivo, pues, tiene sus riesgos y tiene su todo, ¿no? No, tiene, claro. Ahora, tienes razón. Da mucho coraje cuando vas al banco y resulta que solamente puedes retirar una cantidad determinada. Y esto pasa mucho con los que ahorran, las Afores. Sí. Tú puedes ahorrar toda la vida. Y cuando vas, te dicen, no, nomás puedes sacar tanto. O cuando quieres retirar tu Afore de una para pasar la otra, ¿qué pasa ahí con eso? Pues pasa de un... Pasa... El manejo es interno. Tú decides pasarlo, pero no te dan el dinero y lo pasan. Lo pasan ellos electrónicamente porque el manejo de las Afores así está diseñado para que se pueda utilizar cierta parte de ese recurso. ¿Y por qué no puede tener acceso a la totalidad de su retiro? De acuerdo a las reglas de las Afores, necesitas cumplir con cierta edad, con cierto... No tienes empleo, tienes ciertos años y es precisamente para eso, para tu retiro. Porque si no te verías en la posibilidad de decir, pues ya tengo un dinero y tengo 28 años y le meto la mano y lo saco. Y no está diseñado para eso, está diseñado para que cuando te retires tengas un respaldo económico que de un solo golpe te lo llevas. Pero por ejemplo, si tú quieres poner un negocio... De un solo golpe te lo llevas y en ese preciso instante te vuelves una presa fácil para tus familiares. Mi abuelo no tiene dinero, pide el prestado y te empiezan a quitar. Entonces, pensando en todo eso, les van dando lo suficiente para que la gente pueda vivir con una cantidad inicial que, bueno, pueda decir, pues quiero viajar, puedo montar un negocio, todo en función del ahorro que hayas tenido. Esa es un poco la idea de que las aforas no te las puedan dar de un solo golpe. ¿Y hay un beneficiario por si te mueres antes de gastártelas o se quedaron? Sí, por supuesto, no. Hay un beneficiario. Todos, como todos los ahorros, todos tienen un beneficiario. ¿Y qué seguridad tienen los ahorradores de estos sistemas de que no le van a meter manotas? Ya son tres billones, ya les alcanza para un año de presupuesto federal, ya les alcanza para muchas cosas, ¿no? Y así se desaparecieron las pensiones del Seguro Social y las del Issste y todas las que han encontrado. ¿Y si llega manotas? Tienes la seguridad de que tú recibes un reporte cada cierto tiempo de cuánto dinero tienes ahorrado y tú sabes que tienes ese ahorro, ¿no? ¿Qué respaldo tiene? Sí, pero ¿qué respaldo tiene? Tiene el respaldo, claro, de la institución. Es toda una institución. Yo sería tanto como poner en duda las instituciones del país. Yo creo que es una institución muy sólida que no debemos cuestionar. Poner en duda sería terrible porque prácticamente nosotros estamos dejando en manos de una institución de este índole nuestra seguridad a la vejez. ¿Cómo lo aportamos? Bueno, a ver, lo han hecho, mira, los braceros ahorraron. Sí, hubo un problema ya. Y ahí, y les quitaron su dinero, pero muertos de la risa y sin dar una explicación. Y ahí están todavía pretendiendo que les regresen sus ahorros. Y ya son ancianos. Bueno. Ya se murieron. Luego, algunos, pero todavía quedan como ochenta. Sí, lo malo es que se ven. Bueno. Luego tenemos en este caso de las Afores ya experiencias muy claras. Entonces, de repente me dice mi hermano, oye, me llegó el reporte de las Afores con veintisiete mil quinientos pesos menos que porque perdimos, ¿no? Es una inversión. Hubo una inversión mala y perdimos. Bueno, dije, ay, no puede ser. No, sí, cómo no, te lo voy a enseñar que tal y tal. Bueno, llego aquí y uno de los funcionarios de la televisora me dice a mi Afore le quitaron más de doscientos mil pesos porque perdimos. Bueno, entonces, hay un porcentaje de tu ahorro que en las letras chiquitas que comentábamos dice que es para inversiones de alto riesgo. Pero bueno, yo creo que lo menos que se merece la gente que está ahorrando, pues es que le digan, fíjate, que invertimos en petróleo y se derrumbó. Pero no te dicen nada. Nomás te dicen, perdimos, compadre. Porque no te preguntan, oye, ¿a quién le parece? No, porque tú los facultas cuando contratas. Pero eso sí me parece que es algo absurdo, indebido. Sí debe haber una rendición de cuentas. Estamos ante escenarios en los cuales la rendición de cuentas es lo de hoy. O sea, yo sí creo que esta y todas las instituciones que manejen recursos, todas las instituciones que tengan algo que no es suyo y que son los administradores, todas deben rendir. Entonces, en este caso, por ejemplo, mi hermano debió haber recurrido a la CONDUCEF para que le explique. Sí, por supuesto. Para que nosotros le pidamos a la FORE que le dé un informe y le diga cuál es la razón. Ahora, yo lo que veo es que la persona que le redujeron 200 mil es que tiene un ahorro muy abundante. Ese es el tema, porque sería absurdo que mi ahorro para el retiro que estoy cuidando tanto. Es más, mucha gente hace aportaciones directas. Lo manda en un área de riesgo todo cuando precisamente se trata de proteger. Yo me supongo que se supone que es un porcentaje nada más. Solamente se invierte en cosas de riesgo si el ahorrador la autoriza, ¿no? No, no, no. En el contrato dice que tienes un porcentaje en el que los autorizas, aquellos lo inviertan en capitales de riesgo. Es un porcentaje, tienen que jugar con tu dinero a una cierta altura. Pueden jugar con tu dinero a una cierta altura en un porcentaje. ¿Y por qué nunca han reglamentado, por ejemplo, ese dinero está dormido? ¿Por qué tienes que pagar comisiones? Si al contrario, es un dinero que estando depositado debe generar intereses y, bueno, una parte que te den a ti de intereses y otra parte que sea el manejo de tu cuenta, pero no que te rasuren con manejo de cuenta, porque en el momento en el que dejas de ahorrar, pues nada más viene puro retiro de comisiones y a lo mejor hasta terminas debiendo, ¿no? Bueno, sería... No, eso ha pasado con las tarjetas y con los bancos. Sí, con las tarjetas y con esos sistemas. Está pasando con Aguacán, ¿no? Que ya te maneja un concepto que te dice administración de cuenta, no es tu consumo. O sea, por administrarte la cuenta te cobra, o sea, le cobra a los miles de usuarios, no sé, 10 pesos o 14 pesos. Es un dinero que estás sustrayendo de todos por manejo de cuenta. ¿Desde cuándo se había visto eso? Sí. ¿Qué es el sistema de agua potable? Ah, el sistema de agua potable de aquí, bueno. Nuestro consumo es, se llama el concepto, manejo de cuenta, administración de cuenta. Bueno, no, yo ahí sí creo que son las autoridades del Estado las que tendrían que revisarlo. Sí, 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 porque es un abuso. ¿Por qué? Igual hace los bancos. Es como si te lo cobra la Comisión Federal de Electricidad también. Ah, sí. Bueno, te lo tenía que cobrar la Comisión, te lo tenía que cobrar el CEL, te lo tenía que cobrar todos los servicios que tienes. Bueno, los bancos te cobran, aunque no recibas una sola llamada de ellos, ni un papel. Hay que recordarte tu pago, pero si lo pagas dos días después de tu corte, te cobran 300 pesos por cobranza, servicios de cobranza. Por retraso en el pago. Sí, pero son multas. Algunos te ponen por servicios de cobranza. Sí. Aunque no te hayan desconectado. Así es. No, pero el rollo está aquí en que te está cobrando un servicio que no te está dando, es obligación. Si tú le estás pagando el servicio. El servicio. Bueno, es como la expedición de los plásticos. Te lo cobran anualmente y te cobran una cuota y todo lo demás. Cuando el banco recibe un porcentaje del comerciante y el otro porcentaje tuyo. Y bueno, pues es como que vayas al casino y te vendan la tarjeta. Desconfiar. ¿Qué se hace con todo eso? Desconfiar. Es que son diversas áreas. Muchas son de carácter comercial, otras son de carácter de servicios. Entonces habría que ver a cada quien, a cada quien que le toque. En la Conducef, en el área financiera, sí están reguladas todos los pagos por derechos, por servicios, por este, todos estos porcentajes están, están regulados. Y si alguno. ¿Bancos, casas de bolsa? Bancos, casas de bolsa, este, Afores, sí, todo, todo, seguros, todos estos están regulados. Oye, a propósito, ¿cuáles son las mayores, la mayor queja que tiene la Conducef? ¿Y cómo está aquí eso en Quintana Roo? La mayor queja que tiene la Conducef son los consumos no reconocidos en tarjetas de crédito y tarjetas de débito, que van muy relacionados con lo que habíamos dicho de inicio. Los nuevos sistemas electrónicos a veces no son, burlan tu propia seguridad o la seguridad del banco o la seguridad de los comercios, porque ya tenemos tres, tres actores ahí. Este, y bueno, pues en cualquiera de estos puede estar metido el problema, ¿no? Es donde más tenemos complicaciones. Nosotros en la Conducef tuvimos alrededor de un millón setecientas mil quejas el año pasado y el 80%, a nivel nacional, ¿no? A nivel nacional, ¿no? Estamos hablando bajo, ahorita voy a tratarlo acá en el estado. Acá en el estado tuvimos alrededor de treinta y dos mil acciones de la Conducef. Muchas, muchísimas, el 80% son de consultas a los buros de crédito, al buro de crédito, al círculo de crédito, para informarse cómo están, porque están pidiendo algún tipo de acceso a un crédito. Y el otro 20%, aproximadamente, es el que se convierte en controversias. De ese 20%, bajémoslo al estado, que serían como siete mil asuntos, la mayoría son relacionados con tarjetas de crédito y tarjetas de débito en consumos no reconocidos. Y se solucionan en un 60, 65%, se solucionan mucho, ¿eh? Es fantástico. Ahora, sí estamos llegando a darnos cuenta que esos números que en principio se ven muy grandes, se vuelven chiquitos y además dan buen éxito. ¿Cuánto tiempo, si yo voy hoy a Conducef, a establecer una queca contra cualquier banco, a partir de hoy, ¿cuánto tiempo pasa para que se me resuelva mi problema? Mira, debemos resolverlo. En primera instancia, tenemos varias vertientes. Una, la gestión electrónica. En menos de cinco días, damos respuesta, si el banco está de acuerdo, si la institución financiera está de acuerdo. Si nos tuviéramos que ir a una instancia de controversia, que el banco dijera, no, yo no reconozco lo que tú me estás diciendo, y tú insistes, entonces llamamos al banco, le pedimos informes, rebotamos, un poco se revisa la información, y todo eso nos puede llevar hasta 60 días, ¿no? Vámonos al corte y ahorita volvemos. Estado de los Estados Y en esta esquina Entusiasmo Entrega Responsabilidad Apoyo al deporte Y un gran compromiso informativo Porque los logros Van de la mano con el servir a la gente Queque Las cosas que queremos Los proyectos que empiezan Las ilusiones concretadas Necesitan una asesoría legal Y una base concreta Notaría 64 Respaldamos tus actos legalmente Todo el poder de la noticia en tus manos Macronews Móvil Ahora en tu smartphone Noticias locales, nacionales e internacionales Tu enlace a todos los medios de comunicación en Quintana Roo Macronews Macronews.com.mx Y garantiza más de 80 mil impactos diarios Forma parte de la innovación en publicidad Anúnciate con nosotros Mare Publicidad Comunicación de alto impacto en el momento y lugar correcto ¡Suscríbete! 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 Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados Bueno, y en los casos en los que una vez que se da el paso de establecer contacto con el banco Tal y tal y viene la controversia porque el banco no acepta, etc. ¿Qué nivel de funcionarios les mandan a la conducción para aclarar o para enfrentar al quejoso? Porque de repente es sabido que les mandan ahí a cualquier secretaria o lo que sea Que apenas va ahí que como que se quiere medio enterar del asunto Y bueno, pues ahorita regreso porque yo no puedo resolver nada Los bancos tienen abogados No mandan, no mandan Tienen abogados acreditados Cada banco tiene abogados acreditados en cada una de las instancias de Conducef Y el abogado del banco viene con la respuesta que dio el banco Si la respuesta no es satisfactoria para el usuario El abogado simplemente tiene que decir Bueno, yo tengo que llevar al banco Porque no tiene capacidad de decisión Porque el banco tiene que autorizar Ser autorizado por la gente Porque estamos hablando de dinero La gente que va a hacer el pago dentro del banco Tiene que autorizarlo, tiene que haber firmas allá Entonces sube el nivel y sí, verdaderamente Pues tiene que ir y regresar estas solicitudes Y se nos pasa un poco el tiempo ahí ¿Hasta cuánto? No, yo decía ¿Cuánto ha sido el más largo que has tenido? No, tenemos asuntos que han durado 70, 80 días ¿Verdad? Pero cuando no llegamos a una resolución Bueno, pues entonces si el banco no está aceptando O sea, la instancia financiera no está aceptando Y el usuario tiene la razón Porque hay cosas en las cuales tiene la razón Por ejemplo, cobros de cheques Bueno, pues nosotros buscamos la manera de dejar sus derechos a salvo De generar un dictamen dentro de la Conducep Donde en el dictamen consideramos que el señor tiene la razón Y con ese dictamen se puede ir hasta las autoridades judiciales Para establecer un juicio Y allá seguramente lo ganará Allá lo ganan en la gran mayoría de las ocasiones O sea, si la ruta es larga, pues, ¿no? Sí, pero hay que seguirla Porque de repente te entregan las chequeras en el banco Y les faltan cheques Y cuando pides tu saldo Resulta que hay unos cheques que no corresponden O un saldo que no corresponde Y después revisas los cheques Y tu firma tampoco está debidamente Hacen la investigación Y llegan y te muestran Hasta la tarjeta de identificación del fulano Al cual está expedido el cheque Porque es mayor de cinco mil pesos No van a hacerlo por nada Y tú le exiges que Pues que hay que levantar una denuncia Y el banco te dice que no Que ellos no A mí me ocurrió un caso Que ellos no Entonces uno tendría que recurrir con ustedes Para tener el aval Para poder ir tú a denunciar tu fraude Porque si no el banco dice A mí no me defraudaron Oye, pero si es que no me diste la chequera completa ¿Por qué no contaste los cheques? Y se hace una cadena Interminable Sí ¿Cuál es la diferencia entre Profeco y Conducef? Seguramente mucha gente se equivocaron Vienen a tocar a su puerta Y el caso no era para ustedes Conducef atendemos a todas las instancias De carácter financiero Y Profeco atiende todas las instancias De carácter Todas las quejas de carácter comercial Hay por ahí alguna línea muy delgada Que tiene que ver por ejemplo Con las tarjetas de carácter comercial Con las empresas como pudieran ser Liverpool, Comercial Mexicana, Walmart Que otorgan crédito Pero no son financieras Walmart en este caso Sí, perdón Pero las departamentales Que otorgan crédito Y que no son financieras Están vendiendo Sus productos En un ejercicio crediticio Pero no están registrados Como financieras Entonces nosotros no podemos intervenir Y esa es parte de la Profeco ¿Y por qué si te mandan al Buró de Crédito? Porque el Buró de Crédito Es una práctica de carácter De gasto En el cual De incumplimiento En el Buró de Crédito Va la gente que incumple Algo de los que sea De lo que sea De impuestos De impuestos De agua De luz De luz De agua De impuestos De tiendas De teléfono Así es Tú cancelas tu teléfono Hasta Skype Te puede mandar A Buró de Crédito ¿Y quién te defiende Del Buró de Crédito Cuando no es Nadie Bueno, sí En el Buró de Crédito Cuando es cuestión financiera Nosotros Tenemos la relación También con el Buró de Crédito Para intentar Para intentar buscar Si es que verdaderamente No está No está correcto Y el Buró de Crédito Es una de las Estas entidades De información crediticia Son de lo más accesible Cuando algo está incorrecto De inmediato Ellos buscan Como ellos no lo generan No generan la información Buscan al que generó La información Acá tenemos Por ejemplo Por decir algo Mucha controversia Por las homonimias ¿No? De repente Resulta ser que A Juan Pérez Pero no es este Juan Pérez Es este otro Juan Pérez Y le subieron Entonces Se busca Ante quién fue La empresa Que dice Que Juan Pérez No pagó Y vemos Si ese Juan Pérez Es el mismo Juan Pérez Que Y si no Se baja ¿Quién maneja el Buró de Crédito? ¿El gobierno? No, no, no Son empresas Son empresas particulares Es un acuerdo Al cual llegan Las instituciones financieras Es un ejercicio Que se inicia En otros países Y nosotros Lo adoptamos Este En México Con acuerdo con los bancos Con acuerdo con los bancos Es un pedido Claro Internacional de los bancos Sí, sí, sí Porque había mucha gente Que andaba por ahí Pidiendo Y luego no pagaba Y evidentemente Este Pues no tenían información Decían Bueno, yo cómo sé Cuando estuvo la crisis Del 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 94 95 En donde se dispararon Los intereses Todo lo demás Y mucha gente Quedó Muy mal Con sus tarjetas de crédito Otros decidieron Hasta vender alhajas Y todo Con tal de pagar Etcétera, etcétera Posteriormente Hubo un acuerdo En la Cámara de Diputados En donde Se sacaría Del Buró de Crédito A todas las personas Que habían tenido Durante esta crisis Un tiempo de no pago Y resulta que No sacaron a nadie Los dejaron a todos Fue una decisión De los bancos Esto fue una decisión De los bancos No, pero los Los diputados Señalaron Hubieran tenido Que hacerlo Y lo pidieron Pero no se hizo Porque la institución Privada de muchos bancos Dijeron No, queremos tener Un historial De todos Los que no nos pagaron Ahora que Es injusto Porque es debido A una crisis Monetaria internacional Bueno, mexicana Nada más se salieron Sacaron a los dueños De los bancos Así es Son blancos Muchísimas gracias 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 a ustedes Por estar esta mañana Aquí con nosotros Muchas gracias a ustedes Es verdaderamente Un privilegio Poder platicar con ustedes Y aprovechar Estos micrófonos Para poder Decirles Acúdan a la Conducef Cuando tengan Situaciones relacionadas Con sus Con las instituciones Financieras Nosotros los vamos a ayudar Y sobre todo Tengan mucho cuidado Con sus instrumentos De identidad Personales Con los accesos A sus A los medios Electrónicos Y cuando vayan a hacer Una transacción Financiera Háganlos desde Un aparato seguro El de su casa El de su oficina Uno personal Pero no vayan a hacer Inversiones O retiros O compras A través de Aparatos públicos Estos Como la internet Los cafés Los cafés Internet Porque son altamente Riesgosos Se pueden quedar Los datos allá Y al quedarse Los datos allá Pues estamos Siendo altamente Vulnerados Muchísimas gracias Por alertarnos Gracias a todos Por estos ¿Verdad? Gracias Para ponernos abusados No hay mucho Que nos roben ¿O tú sí tienes? Julio No 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 tienes nada Entonces ¿Dónde nos vemos? En palcoquintarroce.com Y miércoles y viernes En Radio Fórmula Y en la sobremesa Con Jorge González Durán En Enfoque Radio ¿Tocayo de González Durán? Sí Pues Nos vemos en Enfoque Radio Los martes Y En la mañana Y contigo 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 Conmigo Contigo aprendí En estos días La revista El semanario Más leído Y el mejor Que hay en Quintana Roo Que aparece todos los lunes Y estamos en la página Estosdias.com.mx Con las tres W ¿No? Y este En Radio Fórmula Todos los viernes A las ocho y media Y los martes Más o menos A la misma hora Y aquí Y aquí Aquí No te queda otro Juan Si queremos Establecer algún contacto Contigo Nuestros televidentes ¿Tienes algún correo? ¿El de Conducet? Sí, el de Conducet Personalmente El mío es jbosco.garcia Arroba Conducet .gov .mx Y estamos a sus órdenes En la avenida Tulum Esquina Conagua En la parte alta ¿En Chetumal dónde pueden Piden la gente? Tenemos una representación De Conducet Tenemos un módulo De operación Que opera en el Palacio De Gobierno Allá en En Chetumal Y pronto Seguramente muy pronto Vamos a tener Más En los municipios Con los cuales Vamos a buscar Acercar estos servicios A la gente Gracias Muchísimas gracias A usted por el favor De su atención Y nos vemos El próximo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!